Yo y los panas llegando a la boda de nuestro amigo negro Después de hacer los comentarios más recientes en internet Prendan las luces que no vemos al novio Dios En la boda de Perico En la boda de Perico Prendan las luces que no vemos al novio En la boda de Cristo En la boda de Dios Son tus amigos tus mejores amigos Mis mejores amigos